La obra literaria, obra teatral, género fantasía y novela. Peter Pan de J.M. Barrie, fecha de estreno 27 de diciembre de 1904 y 1911, editor O'Derry Stoughton, Reino Unido. Resumen de la trama editar aunque el personaje apareció anteriormente en el libro de Barrie El pajarito blanco, la obra y su novelización contienen la historia de los mitos de Peter Pan que es más conocida. Las dos versiones difieren en algunos detalles de la historia, pero tienen mucho en común. En ambas versiones, Peter hace visitas nocturnas a la casa de los Darling en Bloomsbury, escuchando los cuentos de la señora Mary Darling para dormir junto a la ventana abierta. Una noche, Peter es descubierto y, mientras intenta escapar, pierde su sombra. Al regresar para reclamarlo, Peter despierta a la hija de Mary, Wendy Darling. Wendy logra volver a unirle su sombra, y Peter descubre que ella conoce muchos cuentos para dormir. La invita a Neverland para ser madre de su pandilla, los Lost Boys, y los Lost Boys niños que se perdieron en los jardines de Kensington. Wendy está de acuerdo, y sus hermanos John y Mitchell la acompañan. Su vuelo mágico a Neverland es seguido por muchas aventuras. Los niños salen disparados por un cañón y Wendy casi muere a manos de Lost Boy y Toadles. Peter y los niños perdidos construyen una casita para que Wendy viva mientras se recupera, un tipo de estructura que hasta el día de hoy se llama la casa de Wendy. Pronto John y Mitchell adoptan las costumbres de los Lost Boys. Peter le da la bienvenida a Wendy a su casa subterránea, y ella asume inmediatamente el papel de figura materna. Peter lleva a los Darlings a varias aventuras, la primera realmente peligrosa ocurre en Mermaid Slagón. En Mermaid Slagón, Peter y los Lost Boys salvan a la princesa Tiger Lily y se involucran en una batalla con los piratas, incluido el malvado Capitán Garfío. Oak es el némesis de Peter que es perseguido por un cocodrilo que le mordió la mano izquierda y quiere comerse el resto de él. Lleva el nombre del gancho que reemplazó a su mano faltante. El cocodrilo también se tragó un jic-tac de reloj, por lo que Oak tiene miedo de todos los sonidos de jic-tac. Peter es herido cuando Oak lo araña. Él cree que va a morir, varado en una roca cuando la marea está subiendo, pero ve la muerte como una aventura tremendamente grande. Afortunadamente, un pájaro le permite usar su nido como bote, y Peter navega a casa. En agradecimiento por haber salvado a Tiger Lily, su tribu protege su hogar del próximo ataque pirata inminente. Mientras tanto, Wendy comienza a enamorarse de Peter y le pregunta qué tipo de sentimientos tiene por ella. Peter dice que es como su hijo fiel. Un día, mientras les cuenta historias a los niños perdidos y sus hermanos, John y Michael, Wendy recuerda a sus padres y luego decide llevarlos de regreso y regresar a Inglaterra. Desafortunadamente, y sin que Peter lo sepa, Wendy y los niños son capturados por el Capitán Garfío, quien también intenta envenenar la medicina de Peter mientras el niño duerme. Cuando Peter se despierta, se entera de la hada Tinkerbell que Wendy ha sido secuestrada. En un esfuerzo por complacer a Wendy, se va a tomar su medicina. Campanilla no tiene tiempo de advertirle del veneno y, en cambio, lo bebe ella misma, causando su muerte cercana. Campanilla le dice que podría salvarse si los niños creyeran en las hadas. En uno de los momentos más famosos de la obra, Peter se vuelve hacia el público que mira la obra y les ruega a los que creen en las hadas que aplaudan. Peter se dirige al barco. En el camino, se encuentra con el cocodrilo que hace tic-tac. Peter decide copiar la garrapata, para que cualquier animal la reconozca y lo deje ileso. No se da cuenta de que todavía está haciendo tic-tac cuando sube al barco, donde Garfío se encoge, confundiéndolo con el cocodrilo. Mientras los piratas buscan al cocodrilo, Peter se cuela en la cabaña para robar las llaves y libera a los niños perdidos. Cuando los piratas investigan un ruido en la cabaña, Peter los derrota. Cuando finalmente se revela, él y Oak comienzan la batalla culminante, que Peter gana fácilmente. Patea a Oak en las fauces del cocodrilo que lo espera, y Oak muere con la satisfacción de que Peter lo haya echado literalmente del barco, lo que Oak considera de mala forma. Entonces Peter toma el control del barco y navega por los mares de regreso a Londres. Al final, Wendy decide que su lugar es en casa, para alegría de su madre desconsolada. Wendy luego trae a todos los chicos menos Peter a Londres. Antes de que Wendy y sus hermanos lleguen a su casa, Peter vuela hacia adelante para intentar bloquear la ventana para que Wendy piense que su madre la ha olvidado. Pero cuando se entera de la angustia de la señora Darling, deja la ventana abierta con amargura y se va volando. Peter regresa brevemente y conoce a la señora Darling, quien ha aceptado adoptar a los niños perdidos. Ella se ofrece a adoptar a Peter también, pero Peter se niega, temeroso de que lo atrapen y lo conviertan en un hombre. Se insinúa que Mary Darling conoció a Peter cuando era una niña, porque queda un poco cambiada cuando Peter se va. Peter promete volver por Wendy cada primavera. La escena final de la obra tiene lugar un año después, cuando vemos a Wendy preparándose para volver a casa después de la limpieza de primavera. Se afirma que Tinkerbell ha muerto durante este año ya que las hadas son criaturas naturalmente de corta duración. Sin embargo, Peter ya se ha olvidado de Tinkerbell, los niños perdidos e incluso de Odd cuando regresa Wendy, y no comprende el anhelante deseo de Wendy de poder llevarlo de regreso con ella. Según el narrador de la obra tiene algo que ver con el acertijo de su ser. Si pudiera entenderlo, su grito podría convertirse en vivir sería una aventura tremendamente grande. Fin.